Buenos, buenos días. Hello, 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 mi gente. ¿Qué onda? Buen día, buen día. Feliz martes 20 de septiembre, mi gente bella y hermosa. Cámame les va, cámame les va. Un saludito súper mega especial. Espero que se encuentren súper bien en esta hermosa mañana. Bienvenidos, bienvenidos sean cada uno de ustedes al canal. Vamos a iniciar con toda la actitud, muchachos. Con toda, con toda, con todita. Dímelo, alejo. Audi, buenos días. Nocayo Pérez, Rafita, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Luis Miguel Ramírez, dímelo. Buen día, ¿cómo amaneces? Diego, el doc. Feliz y bendecido día, mi amigazo del alma. ¿Cómo ha estado? Pasaste la noche, hermano. Les cuento que acá ha hecho un frío. Qué hambre, no. Yo ya desayuné, tilín. Hay que levantarse y desayunar, viejo, alejo. Hay que levantarse y desayunar. No vale la pena quedarse ahí esperando a ver qué lo que pasa. Qué onda ustedes, qué más, qué me cuentan de nuevo. ¿Qué tienen planeado para hoy? Ya se nos acabó el mes de septiembre, mi gente. Y se viene el mes de las brujitas. El mes de las brujillas. Ya, 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 ya. Mofongo, let's go. Claro que sí. El mofongo de desayuno. Let's go, let's go. Nosotros vamos a iniciar. Ayer estuvimos dándole y no fue súper bien, mi gente. Tuvimos buenas wins. Varias wins de seguida. Varias, varias wincitas de seguidas. Que let's go. Vamos a ver si hoy tenemos la misma suerte que ayer. Y sacamos wincitas. Ustedes, qué más, ¿cómo amanecen? ¿Qué dice Manu Rivero? Buenos días, Manu. ¿Qué onda? Ahí dice Diego el Doc. Yo dejo mis primeras. ¿Qué onda? Buenos días. Está fría la mañana. Yo siempre he escuchado. Se ha congelado. Gracias, Doc. Bendiciones igualmente para ti, hermano. Ahí tenemos la pernita. Que ya no puede dejar de estar encima de uno. 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 Let's go, let's go. Déjenme un segundito. Les cuento que mi mamá me ha preguntado todos estos días. Pensó que me había pasado algo y es que no le notifican los directos. A mi madrecita no le están llegando los directos. Qué tristeza ya. Va a dejar mandárselo por interno. Saludos al Chari. Saludito, saludito para todo el Chari, hermoso. Espero que se encuentren súper bien en este bendecido día. Perlita les desea un hermoso día también. Ahí les muestro a Perlita. Perlita, ya saluda al público. Ella no quiere saludar. Dice, yo voy a ir a vivir. A vivir, a vivir, a vivir. A mí me gusta el descanso. Así que nos fuimos, mi gente. Vamos con toda. En el nombre del Señor, hoy será un día glorioso, maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Así que vamos con toda. Nos fuimos. Dímelo, Diderucho, cuñado. ¿Cómo vamos bien o no, Diderucho? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo, Diderucho? ¿Cómo va todo, Dider? ¿Bien? ¿Qué tal España, tío? Vamos a ver. Bueno, ya tenemos aquí todo listos. Vamos a quitarnos de la pantalla. Perlita, despídete del chat. Perlita, mira, despídete de esa gente hermosa que está ahí viéndote. Vamos a darle perlita y vamos a sacar wincita. Bueno. Con perlita encima es un poquito complicado. Uy, dejamos las wins de ayer, que son nada más y nada menos que siete. Buenos días, Kim, hermosa. ¿Cómo vamos, Kimberly? Bienvenida, bienvenida. Espero que te encuentres súper mega bien. Uy, mi gente, estamos a menos de mil estrellotas de completar la barrota. Besos, Kimberly. Diego, cuéntame lo que hay de nuevo. Tú, ¿cómo está todo? ¿Qué tal la familia? Bueno. Vamos a iniciar hoy. Será que le damos fortuna solo? A ver cómo va por ahí. Yo no como que a veces solo. Vamos a darle fortuna solo. A ver cómo nos va. Llegando a casa a dejar la niña en el cole, cuéntame. Deja seguir a la niña en el cole. Yambito, el duro, el duro de Decaguas, Puerto Rico. Mi gente, Yambito, ayer me protegía en el canal. Yo dando a la Yambito detrás ahí, pendiente de que no me fuera a nadar de baja. Buenos días, Yambito. ¿Cómo estás, Amigazo? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Me imagina, me imagina. Me alegra que ya haya dejado tu teque en el cole. Yonatico Gómez, dímelo, Yonatico, ¿qué onda? Cuéntanos, Yambito, cómo amanecen, cómo amanece Puerto Rico. La gente y la familia de Puerto Rico, ¿cómo están? Vamos a darle con todas. Un pochito de papá. La niña que está aquí, pochito de papá. ¿Dónde están los demás? Están echados todos. Amén. Te invito, y sea un día maravilloso y glorioso en el nombre del Señor. Ya todo va a cambiar, ya verás. Todo volverá a la normalidad. Gracias por estar acá presente, Yambito. Bendiciones infinitas, hermano. Me alegra tenerlo. ¿Va a aprender o qué, Yambito? ¿Va a jugar a esta hora? Me alegra, Yonatico, que esté ya mejor, hermano. Eso se trata. Se trata de eso, necesitabas un descanso, porque a veces de tanto trabajar también uno se agobia. Leonardo Herrera Maña, dímelo, Leonardo, ¿cómo vamos? ¿Qué me cuentas de nuevo? Buenos días, buenos días, bienvenido. Tenemos 14 hermosas reacciones, mi gente, y tres compartidas. Son unos duras. Perlita. Este toda la noche durmió conmigo, así como esta, yo ahora de bachar acá. ¿Sí? Eso lo que quiere, ya no me deja. No me la llevo a la calle porque le da miedo la calle, además no tengo con que amarrarla para que no se me pierda. Pero por mí me la llevaría para la calle a pasear. Se verá la caña, la que tenía perdita en el ojo. Dale, quítame la caña, pobrechita. Ya llena de la caña los ojos. Ay, ya empezó fue a jugar. Bueno, nos fuimos, mi gente, en solos contra solos. En torreones de la fortuna. Que mañana, nada tan fría. Me imagino que el pasto debe estar helado. Bo, está tan bien. Revisemos nuestras armas, aún tenemos un punto. Bueno, nos fuimos, mi gente, nos fuimos. Nanati, hermosa, bienvenida. Nanati, aquí me cuentas. El hicienes, decía mañana, ¿cómo amaneces? ¡Cortado el enemigo cerca! Hermosa. Ah, claro, claro, total. Tienes toda la razón. Ya, viste, ya vas a ver que va a ser así. Vas a poder abrir el día de hoy. Dale, dale, Jonathan, claro que sí. Claro que sí, holí tan buenos días como amanece, hermano. Ya no, no. Le fallé todos los tiros, le fallé todo. Ya, hombre, me he encontrado a mis alas. Estás dormido, dieguito, let's go. ¡Vamos a levantarse! ¡Buen día, mi gente! ¡Me imagino el frío que tiene que estar haciendo por allá! ¡Basta! ¡Ripiáles, querido! ¡Vamos, pelita! ¡Mueve la laguita, pelita! ¡Rica, mamá, la laguita! ¡Mueve la laguita, pelita, tikka! ¡Valentín, dímelo, Valentín! ¿Cómo amaneces, hermano? Feliz y bendecido día. Siento que todo se encuentre súper bien. A Miriam Perre también, hermano. ¿La verdad que sí, Dieguito? ¿Y vas a entrar ahorita, Dieguito? ¿Vamos a darle o qué? ¡Resurgimiento! ¡Las heridas se aproximan a nuestra posición! ¡Los hermanos que nos tomamos! ¡Sobreivan a la quinta medicina! ¡Para ganar a la ventana! ¡Ganar a todos los aceleran! ¡Ay, me caí, dios mío! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Tengo un poco más de suerte y los pelos. ¡Besota! No, ya sabía que yo estaba. Ya tenía armas la loca esa. ¡No puedo ver la diferencia! ¡No puedo ver el cuidado para marcar la diferencia! ¡Mirá! Una armita, lo quiero ir a pelear con él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a comprar las armas y ya vengo, porque sin armas... ¡Suscríbete! ¡No hay nadie por acá! ¡Suscríbete! ¡No hay nadie por aquí! ¡No hay nadie por aquí! ¡Dime, capitán! ¿Cómo vamos, José? ¡Dime cuenta, José! ¿Cómo va todo, marito? ¡Bienvenido, me la voy a tener por acá! ¡Ahora es que siempre es bienvenido! ¡Todos son bienvenidos, amigos! ¡Estoy bailando todo, pero no me va a matar a ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos a Jaxomil! ¡Vamos a Jaxomil! ¡Dímelo, Osberto! ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? ¡Vamos a Jaxomil! ¡Vamos a Jaxomil! Let's go Alex K, dínelo, buenos días, ¿sabes qué? ¿Cómo van a hacer? Mira ahí de nuevo, Alex K Dame la mala mano, por favor, perdida ¡No! Me equivoqué de arma Ataque aéreo de previsión, enemigo, atento ¡Efezota! Vamos al Jonathan ¡Efezota, Jonathan, me dieron de baja! ¡Ahí está el Jonathan! ¡Listo, adentro! ¡Vamos a ver! ¡Uy no! ¿Cómo le pegaré esto? Necesito una gota mágica para pegar Es que me le cayó un botón al celuco Y hay que sí o sí pegarlo con gota mágica No queda de otra Pues se toca a ver si se cae, mi gente ¡Se le cae el botón! Ahí dice Mario Rodríguez ¿Cómo amanece Mario? ¿Qué me cuentas de nuevo, hermano? ¿Bien o no? ¿Qué hay de nuevo, Mario? A ver algo cuando toca la declaración de renta ¡Dímelo, Brajancito! ¿O qué hora entra, Brajancito? ¡Dímelo, Brajancito! Dímelo, Brajancito ¿O qué hora entra, Brajancito? Ya estamos ready, Snicito, necesito para que así rompamos como anoche. Uy, Jonathan, ayer ganamos un montón de seguidas. Sí, sí, eso me di cuenta. No, al final terminamos con 7 wins. Let's go, manada, serio, está bien. Hasta mañana, Snicito. Perlita, yo creo que no te va a durar mucho la dicha porque ya me están cansando los pies, perlita. Tiene 112 de pin. Pero es normal, pues a mí me ha encontrado con 200 de pin y entró en 40 la partida. Ya, perlita, uff. Que pesa mucho, perlita ahí. Calienta las piernas. No sé, será porque Atan entró hackeado si no va a entrar a la partida. Brian Vergara, dímelo Brian, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Pues estará buggeado en 2, acabo de terminar una en solos. No, pero yo creo que está buggeado esto en 2, porque llegó de 1 al 200 brincón. En la casa ya tengo el pin bien. Debe estar buggeado de eso. ¿Entrar o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, nos fuimos muchachos. Vamos a ganar esa super barra de estrellota, le faltan 870 mega estrellotas. Let's go. Uff, medio frío, tilines. La verdad creo que está buggeado porque no vamos a partir, eh. No estoy buggeado. R, Briancito. Claro que ir. Llego lleno de pedos, merlita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Busca partida, ¿no? Javiercito, buen día, hermano. ¿Cómo amaneces? ¿Bien o no? ¿Qué hay de nuevo, Javier? ¿Qué hay de nuevo, Javier? ¿Estás listo para este nuevo día? ¿Estás listo para este nuevo día? Con toda la actitud, hermano. Vamos con todo, hermano, que para atrás no huevos ni para coger impulso. Dímelo, Alex Montes. ¿Qué me dices, Alex? ¿Qué me dices, Alex? ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Alex? Sí. La BBCH, pero recuerden. No son las armas, de nada sirve tener un buen arma si fallan los tiros. Ahí está, véalo. Tómale un pantallazo. Las últimas dos días acá de la esquina donde yo estaba mostrando son empuñadura segura y rápido. Las dos ventajas. Tómale un pantallazo ahí, amplificador de retroceso. Kovalevska ya de 230 Reflector Slade Culata eliminado Empuñadura delantera para Carver Nambu con 71 balas El cargador La munición es alargada La empuñadura es la de tela Y las ventajas son empuñadura segura y rápido Que a mucho gusto Que a mucho gusto Tilin Ay, bro, ¿y ahora qué pasó? Entraste bugeado, yo creo que usted entro bugeado Ah, ya Esperando desvío Aproqueo para preparar Vamos a tener mejor día Usquitar Hernández, que se dice Usquitar A ver, mi gente, no olviden que pueden dejar un compartir Con una compartida es suficiente para seguir creciendo Si veis como es la vida Yo les decía a la gente que no compartieran tanto Y antes me iba con 70, 80 compartidas Ahora me voy con 12 Ya no comparten Sí, yo creo Baño, Perla, baño Dan, Sebas, dímelo, Dan ¿Cómo estás? Muy bien, soldado Marca un punto de desecho para... Encarca aproxima a nuestra posición Recomiendo que nos movamos Entrega de efectivo Vamos por esa plata Pero caigamos acá para coger armas Esperamos muy temprano Vamos a llegar tarde Para que te devolviste Yo vine por el carro Ya tengo los 12.000 Móntate Alguien me abrió la caja y se murió Pero, ¿cómo lo veo un día? 9, 7, 7, 7 Quiero las armas arriba en la casa Vete a lutear para la casa Vete a lutear para la casa Para que te vienes conmigo Vete a lutear para la casa Ya vengo por las armas Yo te dé la cara a vivir ahí Ya vengo por las armas Y ahora me voy a dar Y ahora me voy a vivir ahí Que supuestamente cogí, no la cogí, no sé qué pasó. Let's go, Walter. GGs, hermano, pensé que... No te había dicho, vamos a la X-Zombie. Los super molina, ¿qué me dices? Mira a dónde botó las otras armas. Uh, las armas cayeron en el mar. Sí, pero le pueden coger. Vale. ¡Vamos, placas! ¡Ahí te compro, placas! ¡Let's go, placas! ¡Te compro, placas! ¿Qué se dice? ¡Piñita! Yo no lo había visto, brother. ¿Ese man de dónde salió? No sé. Sí, pero ¿de dónde salió? Que yo no lo había visto. ¿Cómo vamos, Edwin? ¿Qué hay de nuevo? No sé. ¿Qué se dice, magaza? ¿Qué se dice? 813 bellos días, hermano. Dios te bendiga. GGs. ¿Cómo está la familia? Yo creo que ese que te matamos fue el que te mató, ¿no? Exacto, sí. ¿El directo se le paró? ¿Qué? No, es un internet. No, es un internet. A mí no me ha parado el directo. No me asustes. Let's go, Brancito, 605 días. Estamos para los dos años, hermanazo. Muchos motiros para acá arriba. Mira. Mira, abajo hay gente porque tiraron el coso. La mano de Dios, Juan de Dios. Dímelo. Ese milagro, Juan de Dios. ¿Cómo vas en paseo por Colombia? Bien o no? No me cuentas, Juan de Dios. Mátalo, pero ¿dónde estás? Me pegó con una explosión o no sé con qué. ¿Lo mataste? Le fui a donde ir, aleluya, Juan de Dios, y me recibió al plomo, hermano. Estaba esperando ahí. La prueba de la memoria de donde lo brancó a la planta. Me lo muere. van a esto. No, no, porque vamos a usar la media. Hay dos tiles aquí. Misiles. Uy, ese man que va. Me quedé atascado. Broder, ¿y usted por qué no me sigue? Es que el joystick no me estaba funcionando muy bien. Me quedé pegado. No está bien, Tilín. No está bien. No, Tilín, pues así no podemos jugar porque es que imagínate uno va a contar con el amigo. Bien, aquí. Estaré acá en Santa Marta, Tilín. ¿Por qué? ¿Va a llegar o qué? Sí. Arriba hay gente peleando. Ubito Muñoz, buenos días. Ubito, ¿cómo amaneces? Ya de nuevo. Esa gente que recién llega nos tiene que poder dejar un compartir. Es de muchísima ayuda. También nos fueron apoyados con sus súper estrellotas. Vamos a llenar esa barra, pues, amigos. Vamos a llenar la... Estamos ganadita de llenar las Tilines. Dímelo, Letritas, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Me demora, Tilín, que yo ya estoy arriba prácticamente. Me estoy escalando. Uy, él le había sapeado a la gente. Le había sapeado ya que veníamos. Pues se me re... El man, yo le salía y que veniera el del cielo. No corras hacia mi lado, los dos. Nos sapeamos los dos. Bro, no puedes correr hacia el mismo lado mío. No puedes hacer eso. ¿No ves que nos cerramos los dos? No, Tilín. Buen aimbot. Buen aimbot, mi viejo. Tienes un buen aimbot. Claro, brother. Lo que es que usted tiene que... O sea, si usted tira a mi lado y yo plaqueándome, no me puedo terminar de plaquear porque me toca salir a Guerrera. No, es que uno se separa es para que el man quede loco porque si quedamos cada uno, pero los dos del mismo lado. Que lo tengan muy en cuenta, Tilín. No me pude plaquear sino con dos. Mira, pues, las tres placas de pronto lo lograba. Dale, brancito, para la próxima. No hemos terminado, no hemos terminado. Si ganas esta pelea volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Para salir debe ganar o capturar el objeto. No me pude. No me pude. Ay, pesada. Blancito Si está ahí en el lobby No espero sino de una Yo entro y el que está entro Porque es que usted siempre hace unas preguntas Ve que estamos así Ahí está Siempre es así Dale Blancito Ahora tú no me sales Qué mal Parzón divas Entre puedes hermano No mira tú estás en Mother Warfare Tilim para la próxima Estás jugando Mother Warfare Ahí me sale A la siguiente Tilim Deiber dímelo Deiber cómo estás Lucy Qué hay de nuevo Tilim Muy demorado Ivancho Muy demorado Usted sabe que la idea no es poner a esperar a nadie Tilim Bueno mira que no estás Ya no estás Tilim Ay The Origin me había mandado ayer solicitud a mi Mira eso como lo expulsa automático Ay brother al fin mira Let's go Walter Un segundo para atrás Para que entre y no entra Let's go Walter Aquí vamos a manquearla Walter Vamos a ver si nos salen esas partidas de ayer Let's go Let's go baby Artilla Rivera Dímelo Dibera Cómo vamos David Andrés Lucy Qué me cuenta Lucy Mi mano que es frito Y qué está haciendo esta mañana El joke que le habrá pasado que le escribí No me contesto Dice Dizon Tobar Qué onda de Dizon Qué onda Cómo vamos bien o no Edizon ¿Qué hay de nuevo Edizon? Brancito entonces durmió como Ah no el Brancito tiene el micrófono apagado Brancito de electricidad tiene el micrófono apagado Vamos a ver si nos llega la Suerte que tuvimos ayer Qué joven Daco Mira, mira, mira Ay, ahora por qué atrás está esto buckeado Mira, nos quiere buscar Cuartetos Nos va a tocar ir para la isla grande Por qué Sí, siempre hay moderadores ahí ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Ah, de pronto porque lo ha puesto muchas veces Tiling Es que Colombia el país Es que Colombia el país El tercer país más bonito del mundo ¿Será? No muchachos No voy a querer jugar esto Es que 200 de pin Resurgimiento amaneció Resurgimiento amaneció Bugeado Solo si lo puedo jugar Sebas Dímelo Sebas ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Sebas Vean Verán ¿Cuándo sale el gran Tefauto 6 A ver, a ver, a ver ¿Por qué esto está aullado hoy? No, perros Todos los días algo pasa con este juego Todos los días nos sorprende Ahí estoy leyendo que alguien está Que no puede entrar a la partida Pues si quiere me salgo Y juega en esta A ver si de pronto soy yo No, pero ahorita jugamos Si yo La de ahí entro La de ahí entro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, no ahí Vamos Estamos cerca de la casita No le puedo seguir apoyando acá, esto se va a dañar. Voy a conseguir lo de las bisagras ahí. Iván, dímelo, Iván, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué hay de nuevo, Iván? ¡Paz! Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Vamos para la plata, para la plata. No va a caer en la casita de al lado. Mestrita, ayúdame. Llegó la plata a la loca. Los veo. Voy para acá, para la luz, va. Llegó la gente en camino. Se le hará por una oportunidad de desplegarse. Llegó la gente en camino. Llegó la gente en camino. Aquí, me siento manca. Llegó la gente en camino. No, no. 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 ¿Cómo vamos bien? O no, aquí, men. Pero el eco hilo que no era esa, me mataron porque no me quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me lo dan, caban, con las primeras, las 50 estrellotas, let's go, con las primeras, pero ahí son las primeras de 50. Let's go. 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 right? Very bad. See you, next time. Look atiking. Watch how ugly daí. Heit's ahead of them. It's the best. Hold on. Uy, acá tengo gente No, bro, ese está muy duro ¿Para dónde vamos? ¿Para el grotto? ¡Demelo, Joe! ¿Cómo vamos? ¡Ah, el grotto! Uy, pero como me va a caer el precision acá abajo Que osqueroso es, todavía es el racimo Cabe y me mata Que vuelta, a mi mamá no le sale, no te digo yo Mi mamá está desesperada porque hace varios días Pensó que me hubiera pasado algo que no me ve ni nada Porque es el trámite y medio Necesito reconocimiento aquí ¡Ataque aéreo, seguí! ¡Ahí viene el caso! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque en camino! ¿Qué pasó, Brancito? ¡Cabrón, qué por...! ¡Uy, yo me encabrono! ¡No estoy a punto de apagar! ¡Nos está bien! No estoy a punto de apagar, tío ¡Bancito! y cuando tú pones minas también y los mata Lo mismo, Dilim pasa de todo, tío ¡Relájate! Se caguen en la madre de los pariós Estamos a salvo Con eso no vas a lograr matar a la gente Mas te estresa, ya sabes Relájese, va a quedar que nos mata Ya todos nos matan, bros Así como ayer ganamos seis-siete ¡En el blanco! ¡En el blanco este bicho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lantó! ¡Ay, me quedé pescado! ¡Uy, pero salí y me lo pegó de una! ¡Lantó! ¡A ver, a ver! ¡Pero ahí había uno abajo, tampoco! ¡Dimelo Jefferson, cómo vamos! ¡Entonces, Joe! ¿Qué te estás tomando, Joecito? ¡Dimelo! 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 ¡Voy para torre! Digo que no va a terminar en torre, pero voy para torre. ¡No! 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 ¡No te enemigos! ¡Aquí ven! Que se hizo loca Me tiró atrás atrás ¿Me dio? ¡Ah, bro! ¡Arriba, population! $€ ав RNA $€€€€€€€€$$ Lanzando una desplastación. Yo voy a volar mas bien porque esta muy peligroso esto. No tengo placas letritas, tirame una distancia. Vaya. Ahí hay uno. Dos. Bory Gamer, dímelo Bory, como vamos, bien o no? No me hubiera ido volando con la tirolesa, no me hubiera quedado ahí. La juega ahí letritas. Si ahí tienes para revivir letritas, hubiera ido a revivir mas bien. Ahí te va a caer el pre... Vamos a volver para revivirlo. ¿Dónde caemos? Porque aquí no podemos caer con ellos. No, no, no. No, no, no. Vamos a poder impactar esta. Mientras que de los pies lejos. Mientras que de los pies mejor... Está en el otro lado. Mira onda Bory, como vamos, bien o no? Pero si como me veo bien que están lejos. Me están disparando! Ahí hay una. De la derecha. El amigo de ellos estaba de lejos pegando Eso, Tildín Con toda, Urreita, dímelo, Urreita, ¿cómo vamos? Miráis, que mi mamá otra vez me empezó a seguir este juego Este cosa está más raro ¿Qué onda, Urreita, cómo vamos? ¿Bien o no? Así me pasaba tan bien Y a veces no me notifica o me notifica de diseños Me chico, dímelo No, 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 no No, 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 no Buenas letritas casi Que mal esto Amén, igualmente para ti Dani Dios te bendiga, gracias por pasar por el canal Total El Boni lo baja a jugar, no es que no te queda espacio Ni para jugar, Warzone Dani Morles, dímelo Dani, llegaron los dos Dani Chila, ni Morles, let's go Dímelo Johan, como amanece, bien o que Está bien, Tilino Y te va a ir súper bien en el trabajo, ya verás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ven, igualmente para ti hermanazo ¿Cómo vamos Leonardo? Cuéntamelo Aquí, aquíаем Ahí, άneén, interno ¡Oh! Terminó la diversión, preparémonos para el despliegue, soldado enemigo cerca. Resurgimiento, vamos a la zona segura, agrazo y agrazo. Vamos muchachos por la buencera. ¿Cuántos, cuantos? Uno no, man. Es la pasta de todo el otro. El man ya tenía armas. Sí, ya tenía armas. Tenía, ya es el asiento. Tenía, ¿cómo he estado por allá? No, no, nadie. Ya tenemos armas. Me va el grotto. Hay grotto, muchachos, que ya hay armas. Llegamos, llegamos. Vamos. Vamos por tirolesa hacia atrás. hacia el Bounty pero por tiroles tenemos para UAV antes de letritas su compra y tira plata la tengo para otro UAV me fui ¿lo ves Radanzito? cuidado Radanzito que el Grévia les han tirado aquí tengo conmigo a la anti-izquierda verde No, pero... Viene detrás mi, muchachos! Han sido unidos de detrás mi corriendo Ahí viene alguien Para abajo, por allá abajo, a la izquierda ya está metido. Ah, el electrita se fue hombre. Allá afuera, abajo. Dio la vuelta. Ahí viene. Ahí otro, Bragancito, ahí está. Arriba, arriba. Son dos, son dos, son tres. Tú puedes, tú puedes. No, no, entró todo el equipo, Bragancito. Dímelo Santiago, qué onda Santi, bienvenido, buenos días. Fsota, letritas, eso no dimos cuenta. Desde la prisión, no te viene, esto es la escuela. Cuidado, cajas afuera, brother, porque te mueres y nos morimos todos. Bragancito, nos entró todo ese equipo. Ahí, ¿sí viste? Eso fue. No hubo todas letritas. Ahí, lo maté. Ahí hay gente igual de lejos que les ando a ellos. Yo estoy acá metido en el túnel. Los bolsitos me estaban disparando. Ahí hay gente igual de llamas. Aquí manqueando de Linus, ¿qué más? Aquí manqueando de Linus, ¿qué más? Aquí manqueando de Linus, ¿qué más? Ahí. Ahí está,start a la. Ahí ahí es. Pero puedo ayudarte. ¿Puedes usar más? ¡Ave, solda! ¡Entra viejo letritas! Qué malo hombre, ¿cómo la vas a dar? Se da mi cupo, Rafita, si lo necesita No, 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 no. Tres. Tres. Dímelo en Booster, ¿cómo vamos en Booster? Bienvenido, amigas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo sigue la isla? ¿Qué dice González Liz? ¿Qué dices González? Ya es de nuevo Liz. Bienvenida. Gracias. 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 Está como demorado, ¿no, Rafa? A esperar, pues así ha estado todo el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó la mira cuando mató al otro y yo le iba cayendo igual, pero se le pegó una a la mira. Pero raro, raro, porque yo le caí de una vez golpeó la mira hacia la izquierda. En todos lados ya se ven hackers sin irme. Leonardo Romero grabado por ese bello like, Rolardo. ¡No! ¡Ah, hueva! ¡Dalos al lado! Al lado tenemos gente muchachos en la torre. ¡Voy pa' torre! ¡Por el no tan amigable cielo! ¡No! Se me está laggeando. Buen día amigazo que me cuenta Leonardo. ¿Todo bien o no? Arriba hay uno. Buena, ya le iba a caer. ¡Aplico la misma del Bradancito pero no! No, 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 no. ¡Oplia! abajo revivieron. abajo revivieron. abajo revivieron. Si, si Ahora más, el plancito Alegra que está todo bien, Tilly Hay tres, hay tres más Uy, ahí les tiro reconocimiento Vamos, 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 letritas, corre, letritas Están esperando por ahí Armas, 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 cayeron en las armas Necesito el de arriba tuyo Ay, de arriba tuyo Si, si, si Esto es el bulaje Es jodam Y en las armas cayó uno Puedes provocar a tu enemigo Comparar a tu trope Eres fe Jajaja Atam, al día, atam Yo voy a hacer vida en otro lado Si, no Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Estarás fuera No le fallo la pelota No le fallo la pelota De estos lados A llegar hacia la caja ahorita Me viste muy lejos A Me maté yo solo Me maté solito con mi granada Solito me maté con mi granada muchachos Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás fuera Para salir debes ganar o capturar el objetivo Fuimos ¿Cómo está eso ahí? ¿Vamos a revivir atrás o qué? Yo creo que sí Acá podemos revivir ¿Tú estás ahí entiendo o qué? ¿No? Yo creo que estoy de la venta ¿Vale? 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 A ver, para el otro. ¿Qué hacemos? Hay que dar otros placas. Vamos por las armas, vamos por las armas. Ay, Letrita. ¿Estás jugando Letrita o no? Letrita, ¿estás jugando? Letrita no está jugando, bro. No habla, bro. Yo no voy a vivir. Me escucha. Ahora sí, bro. Pero si me habla, no voy a vivir, no le digo. No, no, no. Blackmail. Bueno, José Sostre, ¿qué onda? ¿Tocas yo? Camperito, hombre. Estaba cambiando en las armas un man ahí. ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, José? ¿Ahí vamos? Vamos con... Voy solo a coger la avión para ver si hay alguien por ahí. Ya regreso con nosotros. Ve los B del lado izquierdo, los vieron. En el Angar hay varios. ¿Cuántos allá habrán sido? Se quedó una bala, se quedó una bala. Ahí está puxando. Ya está abajo, está abajo ahí. UAB enemigo activo. Debajo mío, debajo mío. Enemigo entrando en el área. Nos cae en el techo uno. En el techo hay uno. Tenemos uno en el techo en cúpula. Arriba, arriba, arriba. ¡Uh, pero no, no! Está hackeado, brother. ¿O qué? A menos de que tenga Jarvis. Voy a ver. No, el man está hackeado. Broder, ese man está hackeado y tiene letra japonesa. Nunca me vio, brother. No, 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 no. En la juega. Casi nos matan los tres. Ese man está hackeado. Ay, no jodas. Trae a Letrita, ¿lo escuchaste? No, Letrita. No, letrita. Si no, yo los vi a los otros cruzando. En el mismo equipo que yo apunté cuando iba subiendo, pero... Me la jugó bien, ¿a mí? Broder, ¿cuál bien si nunca me vio? Ni me oí porque entré agachadito, brother. Ya sabía dónde estaba. No me escuché Y te voy a volver la Killcam Y mire que se llevó a todo el equipo Voy a hacer rotación ¿Vas a entrar o no vas a ver? Voy a volver el directo porque ¿Vas a entrar o no, Taco? Voy a volver el directo porque Mirad, hermano, hasta las letras chinas Lo delatan, bro En el techo hay uno En el techo hay uno Miren a ver usted otra vez El iglesias anda trabajando Miren como abrí la puerta despacito Y me fui agachadito Según ustedes él me escuchó Y escuchen la Killcam, por favor Pasaron más de 4 o 5 segundos Vea 4 o 5 segundos pasearon Mirad, mirad Mirad, mirad ¿Dónde? 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 Mirad, mirad A mí no me vengan con que un man de esos es bueno A mí no me vengan con ese Y lo voy a volver a poner Debajo mío A mí no me vengan con esa, brother A mí no me vengan con esa, brother Dice que me la jugó bien Dice que me la jugó bien Las huevas Me corto unas huevas Y además no estás hackeado, brother No, Tilín No me vengas con esa, brother O sea, él sabía que yo iba a estar ahí Detrás de la puerta No por la puerta No me vengas con esa, José Y en tu opinión se llevó a todo el equipo así Bueno, y al fin Si van a dar el cupito Atam Listo, Rafa, ya salgo Ahí estaba esperando Pues si vos no te salía Porque ¿Vas a entrar o no? Me salgo, me salgo Pues él esperó Porque no Oh, taquito Me gustaría poderlo trackear Si no que con esos nombres tan raros Si, brother Si tuviese Wallhack Pero es que usted también Yo por lo menos si usaría Wallhack Yo no sería pendejo al solo usarlo ¿Va a entrar o no? A ver si lo encontramos acá Este no es No, no me deja escogerle el nombre ¿Por qué no deja buscarlo? No deja buscarlo Vamos a ver, este otra vez se salió ahora Todo bien, Chayanne Brian, dímelo, Brian ¿Cómo vamos? ¿Este local bien va a entrar o no? Ok Gracias, Chayzer No me salgo No me salió En verdad Basta No hay extraña Entonces Ya Un 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 El Eterion se fue para el piso Necesitamos que suban nuevamente Mándelo, mándelo Brian Ahí le dejo la duda Grábelo y se lo manda por favor Aprovechemos para practicar Nos desplegaremos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡No hay Axonville! ¡Vamos Brian a Jacksonville! ¿A dónde vamos? ¡Hay plata allá! ¡Está abajo, padre! Encontré algo de blindaje, por favor. ¡Hay gente afuera! ¡A la frente, a la frente, a la frente, cuidado! ¡Vamos! 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 Yo lo digo porque yo es el que estoy acá en plena partida y no sabes cómo es la huelda, ni yo me escuché en la Kirkham. No, pero ¿Paso de quién? De la vecina, ¿verdad? Yo nunca estuve caminando, yo iba a arrastrar, no me es que me voy a arrastrar. A ver, a ver, a ver, Tilines, ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuántos hay por allá, no? Es que el Plancito lo mataron. En torres están cayendo. ¡Uh, maldad! Aquí abajo. Aquí, aquí abajo. Uy, ellos vienen juntos, ellos están jugando ahí, los cuatro estaban, dos de un lado y dos del otro. Mira, empuñadura de pelo me mato. Me mato empuñadura de pelo. No, taquito, pero es que así no me las aviento yo de esa manera, pero bueno, por eso te digo. En fin. En fin. Me llevó a todo el equipo él mismo, es lo que digo eso. Yurancito no es nada manco, el de Tritas tampoco. Bueno, el de Tritas porque dice que tenía lag en internet y sí le creo porque no le pegó ni un solo tiro. ¡No, vení mal! ¡No, ven mal! ¡Vamos! Hay detrás tuyo Zincito aunque no tengo placas. ¡Estamos sin placas! Voy para ahí, para torre. ¡Abringos, movimiento! Se fueron, se fueron para allá, para la batalla. Ahí ahí todo, ya uno en torre. ¡Abajo! Uy me asustó ¡Opa! Le pegaron a alguien, no le hay nada y pasó que cayó de buena ¿Lo viste arriba? ¡Oh! Sí, está ahí, pero buena, Brancito Brancito, no estás hablando ¡Para! El más estaba plaqueando en ese momento y cuando el E3 le llegó, salió corriendo Hay uno hackeado, hay uno hackeado, se llama Oh My God No te creo, no te creo Sí, aquí Ahí hay uno, ahí hay uno Me está dando el ámbore, y luego una otra vez Están aquí, 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 aquí Acá hay tres bots hackeados ¡Cójanlos! Hay uno conmigo, hay uno conmigo ¡Oh My God! Ay, yo pensé que era el diabo y me tiré ahí todo, Brancito ¡No! Este es mi bot, este está hackeado Este que está hackeado Creo Este es el desgraciado que está con la mirilla Este es el desgraciado que está con la mirilla Este es el desgraciado que está con la mirilla ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Vamos a la nueva zona segura! Vienen volando, vuelo Se quedó un tiro ¡No me enemigo activo! ¡Ahhh! ¡No me enemigo! ¡No me enemigo entrando en el área! ¡No! ¡Ay, brother! Todos se fueron para adelante Rancito nos estaba hablando Y estaba jugándola solo Ahí entraron Si, hay 4 ¡Mandeamos! No, voy derecho, vámonos para subir por la torre por detrás Dale Rafito, ahorita sería espera, pero sí, ahorita, dame unas dos partiditas y te saco cupido ¡Ay no! Eh lo escucho, y arriba tienes otro, creo La juega, la juega Te vino, ¿pero cómo vas a reir? Me gusta irme solo, porque estoy dependiendo de los panos. Ayer estábamos jugando bien bacano. Estando solo, sé que no tengo que depender de nadie. Me voy con ustedes y me pongo a depender de ustedes. Estoy viviendo aún ahí. No tenían que reponer. Porque sé que estoy solo. Y me voy con ustedes, me pongo a depender de ustedes. Ahí está el pano, el pano me ayuda. Y boom, el pano está más muerto que yo. Let's go, boli. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Para preparar. Para preparar. Preparémonos para el despliegue. Hostiles entrando al área. ¡Voyamos aquí! ¡Adiós! Inimidor de radar aliado en línea. Miembro del perozón redesplegado. Las tenemos para las armas. Bautando vestidos. UAV enemigo activo. Despliega de armamento en camino. Elas compraron arriba. UAV letrita, UAV, 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 UAV. Velos hay en torre, me voy para torre. El primer piso hay uno, muchachos. Ahí detrás tuyo, letritas. ¡Buen día, Edgardo! ¿Cómo amaneces? Voy por mis armas primero y me devolucan. Ya pones ustedes. Es, muy malo. Demi con los enemigos. Necesitan reconocimiento. Lo siento de la guerra ni eres. Lo siento junto al área. Vigil en el cielo. Ahí viene el gas. Vengo movimiento. No, bro. ¡Qué sana! No, bello, aquí manqueándole un ratito, ya tú sabes. Pero ahí vamos, ahí vamos, bro. Son los mismos de torres que me pasaron para ahí o qué, muchachos. Uy, yo me agarré, estoy en el aire. Voy a hacer nueva vía. No, 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 no. Mucho arma por acá. Acá están. Armas cayeron atrás. Y tenemos armas igual. Tenemos para armas para comprarlas ahí en la tienda. Armas en la tienda. Armas en la tienda. Lo tiraré arriba. Aquí, aquí. Armas en la tienda. Armas en la tienda. Armas en la tienda. Está allá metido en esa torre, ¿dónde está? Sí, está ahí uno. Algunos de ustedes necesitan esto. Tengo algunos suministros por aquí. ¿Vamos para el bonte o qué? Dale. Ópale. Ahí uno, sí, atrapados, atrapados ahí. No olvidenlo. Un tipo de recompensa. ¡Ataxión en la ciudad! Voy subiendo, voy subiendo. Ahí uno solo, uno solo ahí. No seamos la presa. No. Entro contigo. Entro contigo. Entro contigo. Lo voy a dejar. Bueno, lo traje tirar al primer piso. Me lo mataron de otro lado. Ajá, yo me tiré hacia el primer piso. De arriba. ¡Contacto! ¡Vuelen, letritas! ¡Paran! No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo estoy acá en una esquinita del observador solo. Pero escucho como pasó de encima mío. ¡Se tiró, se tiró! ¡Se están disparando! Así que la gato... ¡Buena! ¡No hagas el detalle otra vez! El otro viene, pero está... Está cayendo... ¡Está cayendo para acá! ¡Marcando de futuro! ¡Os equipo de recompensa marcado! ¡A matar! La quita no hay por ahí. La quita no hay por ahí. De arriba me están apuntando, de arriba. Arriba en el techo está ahí. Oh, llorelo, yo estaba sin placas. Yo salí a ayudarte, pero de una me peló. Oh, ya me había visto la cabezota. Arriba tú yo los escucho, letritas, como a la izquierda, por ahí. Uy, mira, esas armas donde cayeron fuera de la zona, no lo puedo creer. Ese juego sí es... Hay gente ahí en el loro. No, ¿cuál en el loro? En el loro ni existe ya. No, no, en el loro, en el otro. Encima tuyo estaba, letritas. Ahí está encima tuyo. Letritas sigue esquineado ahí. Jugando vida, jugando vida. Haz como un minuto ahí, vida. Estoy jugando vida. Estoy jugando vida. No, no, no te la creo, cabrón. Oh, que hay un bazookaero ahí, viejo brazo. Ojo, hay uno ahí, tu p JavaScript. El otro está arriba. Está arriba justo. ¿Vamos para arriba o que por qué? No, mira como lo volteo, palo. Se puso a correr para el otro lado, el enemigo entrando en el área. Lo logré, pensé que no lo iba a lograr. Ojo ahí a sacar la cabeza, letritas ahí de frente están un montón. Ojo, no tengo buena arma, estoy sin placas. Tengo cajas de placas, tengo cajas de placas. Tírala acá. Brancito, pues sube por las escaleras para que cojas las placas, Brancito. Encontré algo de blistaje, está morado. Tengo un movimiento. Ahi hay uno. Allá vamos. Hay una aquí, me tío. Tengo movimiento. Una ahí me, no hay que salir. Está ahí, está ahí. Tiene uno atrás, atrás. Ya ese se muere, la opción no lo mata. Ojo que nos están volando, velos, velos, velos. Ahí nos viene, nos viene uno. Yo no tengo ni balas acá, estoy pero... Nos tiraron Precision. Ataque aéreo de Precision, detengo atento. A la de Dios me quedo acá, reza, que no me caiga el Precision. Balas de corta, balas de corta y de AR, no tengo ni una. Tírala, tírala, tírala. No, ya, ya, que tiraron munición. Acá dentro hay uno. No. Escucho a alguien por dentro. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Let's go. Dale a WI muchachos Estamos entre los dos Uno, pata uno, pata uno Vela ahí abajo usted, ahí abajo tú, ahí abajo, ahí abajo Ahí te lo marqué Vena, let's go, baby Sí, muchachos Empezaron las WI's de Lea Claro que sí No, no, no No, no No Bueno, mi gente, la meta ahora es no bajar de 60 suscriptores, mi gente. Esta es nuestra meta ahora, no bajar de 60, ¿no? Ah, el Bori. Está por ahí, no sé. Si entra, me voy, si no, pues juego. Bori, ¿estás ahí o no? Porque a mí no me sale, Dilin. Bori, 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 ¿estás ahí? Bueno, mi gente, la meta ahora es no bajar de 60 suscriptores. Vamos, 63. Ay, muy duro, yo creo que a la gente ni le notifica ni nada. Ah, Pepe, pues está ahí, dale, pues hablamos. Todo bello. Pero ese, ¿te cambiaste el nombre por Pepón? ¿Así sales? ¿Bori? ¿Boris, eres tú? Sí, díselo. Bien o no? Bien o no? No, entonces... Espérate, espérate, espérate. ¿Quién es el...? No, es que no me sale el body... Pepón, ¿tú eres el bodygamer? No. Estoy esperando gente y tengo... Eso sí es, el disque, dime, le dije que ha callado. Por eso te pregunto. Entra, es que a mí no me sales, entra. No sé quién es ese Pepón, de quién era amigo. A mí no lo tengo. ¿Tú me tienes agregado, Tilín? Sí, también. Supone que tú me tienes. Únete a la partida. Sí, pero no me sale la invitación. A mí me llegan, pero... ¿Qué hago yo si tú tienes que unirte? No tengo candado. No, mira. Ahora, ahora. Ahora sí, yo sí, es ese loco. ¿Qué le queda ahí? ¿Cómo andamos? ¿Saluditos? ¿Saluditos? Bien, ¿no? Buen día. Buen día. Yo le pongo que este canal hasta diciembre dura. Como las cosas sigan así. Ya nadie lo deja ver bien los videos. Y solo se van suscriptores. Y me imagino que la gente es porque ya no me ve. Dirán, no, este no está transmitiendo. Y me buscan y no le sale nada. Entonces se van. Ayúdame, hermano. Aprovechemos para practicar. Ayúdame qué. Ayúdame, me buscó. No, no, no. No, de nuevo tampoco funciona. No sé, no sé qué voy a hacer. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene de parecido Aquí hay uno tumbado Tengo un tumbado, tengo un tupe No, es que yo caí acá en keep porque no tengo nada ya, ya estaba muy peludo Me mataba uno, me mataba uno ya Ojo, ¿Cómo comprar esta? Me haré un primer día y las quiero para atrás Dale letrina, cómpralas Eso da ¡Cascaron! Está abajo, está abajo letra ¡Porque te suelto que está en casa! Ahí va al detrás de ti, ¿eh? ¡No me caí! ¡Tengo aún arriba todavía! ¡Ahí va arriba! Ahí va la torre ¡Ya estamos! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí está contigo este Rafa Sí, pero estoy solo en los dos Sí, juega a mirar Para que los demás se redesplieguen Y ahí ¡Uy! Buenísimo, buenísimo por ahí ¡Ya nos volvió al juego! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Estamos en el final! ¡Eres aquí por el resurgimiento! ¡Eres aquí por el final! ¡Estamos subiendo! ¡Eres aquí por el final! ¡Qué guapo, bebé! Vámonos de acá porque no hacemos nada ya quedándonos acá ¿Qué dice el Char y qué dicen las bellas personitas que están con nosotros, muchachos? Pero ¿por qué caes acá? Si lo tiras un palo solo ¿Qué es esto? ¡Mira gente! ¡Ahí hay más! ¡No se escuchan nada! Ahora que caen, trajecitos que hacen solo que leen Bueno, vamos a jugar la beta Yo juego una o dos más y me voy para los camiones, Tilines Estoy enviándole al Truck Simulator todos los días Vamos a Jacksonville Definitivamente no sé qué hacer La gente me dice que no me encuentran No me encuentran, no me encuentran A mi hijo, si me sale bien cuando lo estás transmitiendo en vivo Luego luego me notifica Mi mamá me llamó y me dijo que ya entró a la página Que no me encuentra, que solo le sale seguir Y le salen puros videos viejos que ninguno le sale en vivo No, estoy jugando todavía al demo Voy a ir con ese y cuando me pida comprarlo ¿Sabes cómo uno puede guardar? Y eso después le dice que descargue el juego y ya Me lo necesitan, anda por donde Narquito Por allá lo viaje rato Por acá no pasa ya Ya pasa a saludar y se va No, no se va No, no se va Si, 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 si No, no te salen No tengo miedo No tихo tiempo No, no se va No, no te la hicimos Por acá No sé si, 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 si en cambio No te pierdas No te cojas No te pides No te pides ¡Suscríbete! 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 Bueno les digo de 150 suscriptores ya voy para los 60, osea esto va de caída de mal en peor Terminó la diversión preparémonos para el despliegue Está muy duro y una vez por los que son fieles yo creo que el canal ya se hubiese caído y en la morada, traté de iniciar en la morada pero es muy difícil llegar a gente allá tenemos apenas 223 seguidores Tengo uno aquí Mira, mira, no tiene arma No, pero es que mi mamá me dice No te encuentro hace tres días, no puedo verte Y me trata de buscar y entra Entonces no es eso No se trata de la vida más ocupada Se trata de que no le llega, no le aparezco Eso si no tiene solución No, no se trata de eso, como te digo Mi mamá me dice que no le llegue, no me puede ver No me encuentra, entra al directo y me empezó a seguir otra vez Porque ya me había dejado de seguir supuestamente Ya eso son cosas ya extremas A eso es a lo que me refiero Y llevo cuatro meses En que ya estoy A una semana de bajar a 11.200 seguidores Estuve en casi 11.400 Y ya estoy para los 11.200 En vez de subir, bajo No voy a nadar Estoy a ver a esto Voy a ver cuántos somos Ahorita miro y seguro ya vamos Ayer amamos entre 1.312 Hoy seremos que 11.319 Bueno, 313 Vean, no hemos bajado Subimos 1 A ver si es que lo mejora A ver si cambia esto A ver si cambia esto A ver si no Aún tenemos que irnos. ¿Qué gano yo con un manager si el canal está en rojo o sin sentido, en amarillo? Bueno, yo conozco mucha gente que trabaja sin decir que ha ido bien, sino que... ¿Quién sabe qué es lo que pasa con la plataforma? Eso es lo que pasa. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¿Qué es lo que pasa, lejita? Me dice el chat, Emilio, ¿cómo vamos, Emilio? Bienvenido, gracias por el like, Emilio. ¡Ay, no! Mira, a mí se me pegan... Bro, ver, ¿sí ves? Y a mí se me pegan al pecho. Y yo traté y le pegué dos cachazos y no se pegó. Vea, ahora, a ver. A mí se me quedan pegados. No, pero mira, cae bien. Me pegaron el sniper. No, 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 yo tengo ahí, Álex. Para, contra los lápiz, no, no, no. Vamos a ir a la mema. Llévate a esa. UAB, lo tengo activo. No, no, yo tengo ahí, Álex. Seinuelo. Seinuelo. Ahí llegó el litán otra vez Aquí atrás de donde venimos, donde dejaste el arma y gente ¡Ah! Ustedes deben roberten ¡Sㄲ! ¡Es hueso! ¡Vamos! ¿Donde hay tienda? ¡Wow! Le hay un portátil por ahí Otro que había ahora Por acá no, yo. Un portátil lo he visto ¡Vamos para allá! Dale, dale, dale ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No tengo placas Ahí compré yo placas Llegaron hay unas cuantas, ahí voy a dejar más Este dejé otra Dale, dale, dale Gracias Creo que en antena había gente Escuché como gente para allá atrás No, a Alejita tampoco la he vuelto ¡Uh! Hace como 20 días no la veo ya ¿Quién sabe qué le ha pasado? Ve, los allá abajo tiraron armas Ahí ven 200 grados abajo ¡Como! ¡Dale! Ah, entonces tenemos en las viendas, por favor Nosotros ¿Vamos a matar los de las viendas o que? ¡Ah, pero te tiraste, yo no me iba a tirar! La rata ha roto la rata Cuarta, cuarta, uno Cuarta, uno Me tiraron de atrás, me tiraron de atrás De la otra tienda a la izquierda Me tiré por dentro yo, sin querer Ya batí uno allá, pero hasta ahí Ya batí uno, me voy a subir por acá, por adentro Subí por el ascensor Quique Durango, dímelo Quique, ¿cómo vamos? Bien o no? UAB, enemigo activo 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 No cae por usarlo Yo voy a atarrar de fe No lo veo, no lo veo, no lo veo. En la casita. Sí, buenas. Aló, buenas. Me voy a contestar una llamada, hombre, que me tienes mamado ya con tanta llamadera ahí por un equipo que ya entregué. Sí. Sí, ya devolví los equipos, yo no entiendo qué es la joda. Esto fue lo que me mató, me puedes escuchar. Nos fuimos, mi gente. Bueno, Tilines. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. alabaca entrando al área vigilen el cielo me dio un galleno me dio un cuchillo yo tengo el barrio mirad a estos coches yo me de ya tenemos plata pero esta bajo la tienda yo igual ya tengo armas yo también tengo armas yo también tengo armas vamos para acá vamos a pelear por hacia el grotto dímelo Walter hermano me alegra tenerte por aquí Walter si ya me tiré ya el grotto siempre va el mismo man lo voy a matar el mismo man lo voy a matar te salvaría pero tiraron racismo no 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 que onda Walter hoy si le das postilín o no Yo lo veo. ¡Nompremos jugaves! No, no, porque pues. Yo hace más de un mes, no sé de ella, por ahí. Por ahí 20 días, un mes. Ven, salgamos por acá. Salgamos, sí, no, no vale la pena. Salgamos por acá por carpita, porque ahí nos quedamos atascados. A ti te irá, por mi canal ya no ha vuelto a pasar, como te digo. ¡Ya, tiene escopeta! ¡Tiene escopeta ya! Se levantó una. Ya no tiene escopeta. Me tiró porque hay unos allá al lado también. Me tenían craqueado. La vuelvo a salir. Está roto, está roto. Estoy abajo. Está ahí, está ahí. Está ahí, me tiró también. Ya, va. ¿Estás abajo ahora? No. 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 Dice contacto. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Ahí llego otra vez. Tenemos que ir avanzando. Vamos a pelear. Buena. Esta arma. 8 segundos. Allá siguen, allá siguen. Porque allá revivieron a otro. La atrás es tuyo. No. No, a la derecha también hay otro. No, acá hay como tres. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, acá hay como tres. No, acá hay como tres. No, acá hay como tres. Esto es, no me salió tu nombre, no me salió tu nombre este disparo Míralo Míralo, están saliendo volando, volando, volando Sí, sí, pero acá a la derecha también tenemos pelos A la derecha, atrás tuyo tienes uno, acá tienes uno Aquí estoy, aquí estoy Roto, roto, roto Pero me estás tirando a otro Me dieron desde adelante, desde adelante, estoy acá a 6 Sí, 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 sí Escóndete, escóndete, escóndete No, ya no, ya no, vete, vete, vete Me metí ahí, aunque me metí ahí No te hubiera sido tanto, vea me he salvado acá No, 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 no El es, escóndete Sí, háblenla porque faltan 20 segundos a ver si alcanzan a caer a mis armas El espinio Un punto de encuentro establecido, mítendos No, no, no No, no, no ¿Dónde? Arriba Ahí Arriba Estaban las más velas, al baile de campero Mal a pierre, De ahí ya me tocó irme porque me estaban reventando. La voy a sacar un momentico. Ahí se la saqué. La estaba sacando un poquito porque pues. Toma placa. Y balas. Bueno, balas, tenemos caja de balas. Me trato de meter por Gravia. Sí, pero hay que entrar primero. Hay que entrar a Gravia. Ahí en Gravia cayó uno. Aquí hay uno. Oh, nos tiraron Precision. Yo me voy para acá a la izquierda. Yo que con un miedo porque ojo mata. No, de espalda. No sabía que había uno. Se lo marco. Perfecto. Ya lo mataron. ¿Te puedo salvar? No sé, no sé la verdad. No sé. Pero me metí en la boca. Por la izquierda, por donde venía yo. No te volvemos. Dale, dale, dale. Ay, de derecha me dieron. Sigamos pasando más, tratando de subirnos a esta casa. Yo estoy acá ya escondidito. Solo por de acá atrás me podía andar en teoría. Ahí hay uno, marcado en la torre. ¡No, de derecha! No, de derecha hay uno escondido. En uno de los balcones de la casa. No por eso subí a este techo. Está en un balcón. Quedan dos equipos de dos. Y los demás solitos. Y los demás solitos. Y los demás solitos. Así que ya está. Ahora, ahí ve toe. Ahora... Ahora... Lo que pasa! No me dejan tirarlo. No. A la derecha tuya. No, no, eh. Los equipos. Oh dale. Ah bueno, estaba buena, pero bailas. Ahí vengo. No. 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 Miren el cielo Ahora circuito y entrenamiento Veamos lo que aprendieron Let's go Bueno, José Sostra Resurgimiento Bueno, Walter Vos Rafaniki no, ¿verdad? Yo sí Y así te llegan mis notificaciones Porque a vos tampoco Como Rafaniki no te he visto No, lo que pasa es que Te estoy demasiado ocupado Ahora te estoy ocupado Pero sí te llegan, por eso la pregunta No, no, sí, sí me llegan No vuelvo al dorado No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Hay uno aquí contigo, ropera Aquí Me encargaré del tirador Está subiendo Ahora bajó Se me quedó para la cueva Me quedó No, no, no No, no No, no No, no 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 Voy para arriba porque estaba... Entre los dos ya, mejor me tiro. Hay un sniper acá. Voy para una tienda porque... Ah, hay otra vez un sniper, mira. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Cuidado con el sniper. Tengo que buscar ahí. Venga. Entrega de armamento en camino. Cuatro de los hombres desplegados. El tipo enemigo nos está raseando. Tengamos cuidado. Acá hay dos placas. No, no. Vamos por la izquierda para arriba, para esas casas. Dale, dale, dale. Hay gente arriba. No, no. No, no. No, no. No, no. Particulación. PُO helado. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! No, no me puedes reír, me voy a matar, Kivo No, no, si aguanta, aguanta Ah, pero si sale por lo menos Pero Esto es bien, vámonos Nos atacan Nos atacan ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es el sniper! ¡A un tiro, a un tiro! ¡El enemigo viene hacia aquí! ¡Esto es el sniper! ¡Se tiraron! ¡Se metió! Es que estoy hablando que mi mamá dice que no le salgo, no le salgo, que está tratando y que está muy triste, porque ya me ve todo lo tiene y me saluda. Miren madrecita, dame un segundito, dame un segundito, ya te doy la plata, ya te doy la plata, tómala, tómala, miren madrecita, oja, si me lo tiré la plata después, no, si, miren, centra, atrás, 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 que madre me caí, más o menos lo ha sido y se ha dejado ir con tu欲as, queOOOOOOOOO y se ha dejado pasar. Yo voy a estar acá hablándole a mi mamá, estoy libre Hay liquidación ¿Abajo, atrás? No tenemos nada La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Porque abajo hay platica creo Hay tienda pero no hay plata Vamos los policías Bueno, vamos mentiras a la derecha ¿Dónde están los bots hay gente? Ah, yo no tengo 4 bots Y estaba mirando pero no lo había hecho El hoy abajo viene Ah, míralo ahí No, pero otro iba corriendo Mira, ahí era un sniper En la cueva, en la cueva Por eso te dije, otro iba corriendo El de la cueva era el sniper Ahí parece Que no vaya a subir Tengo placa, las voy a tirar No te tires Tengo placa, las voy a tirar No te tires Tengo el Ivancho ¿Cómo vamos Ivancho? Bienvenido, que me cuentas ¿Qué dicen esas 8 bellas personas que están con nosotros? Ataque de racimo Nos tiraron racimo Me pucha pero está siguiéndonos Casi nos matan los dos Casi nos matan los dos Ay, de precisión también Ok ¿Cómo vamos a tirarme abajo del puente? ¿Qué vamos? Bien Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! Entra, entra, sube No te quedes, no te quedes looteando Que ya no hay nada que lootear Ahí quedó uno Por eso me gusta que andamos pegados El uno y el otro, te lo dije Mira el otro No estaba volviendo Gracias 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 Vamos otra vez Gracias 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 Dímelo Ani, que onda Gracias Gracias no puso algo no entiendo me entienden un segundito dímelo dímelo de compartir también gracias por las compartidas hermano no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado enemigo cerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Estuvo chévere! ¡Sí, así es! ¡Dios mediante este domingo también tendremos otro! ¡Ahora habrá otro sorteo! ¡Suscríbete! ¡Pendientes, mi gente! ¡Pendientes! ¡Resurgimiento! ¡Suscríbete! Ahí vamos con toda, dímelo Venus, que onda, me alegra tenerte de regreso, como te fue el fin de semana en tu paseo Venus Joder, como estuviste ayer, como te fue Ahí hay el grupo Ah, ya me salieron mis armas, buenísimo Vamos allá Axon, así es Dani Me alegra que te ha ido súper bien, debo de trata Que disfruten de la finca, aunque ya están estos días, cuántos más, como dos semanas más les queda de paseo, ¿no? Porque viene el invierno Armas Let's go, chary, let's go, no olviden de dejar su like, chill Vamos a buscar gente, cobrenos Se voló Ay, se vuela Se fueron para allá, se fueron para allá, este es el grupo de, este es el grupo de, que se tiraron Me están tirando cohetes desde arriba del Nooo, we pucha Let's go, ven, o sea, por esas 50 mega estrellotas Ah, me vieron los más Stop, 3, 2 Prober, me tiré, hice lo que no quería, iba a tirar Tiro tiro tirolesa para lanzarme a la torre Al Aca voy para el lighthouse Ay, no, me murió Está aquí en la casita La pelota, como me de matar desde el lighthouse, estupidamente Aquí hubo madrecita, ahora sí, por fin, pudo, madrecita, me alegra tenerla, hombre Me hacía mucha falta en el directo Yo le caigo también Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno adentro, ojo pues Todo uno, o sea Todo el equipo ahí Eso, madrecita Un besote, denme un segundito que voy a poner algo acá Dale, dale, dale Un poco, porque voy rápido No, love you, son Un besote, denme un besote Un besote, denme un besote No, 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 no Lo voy rápido Lo voy rápido Ok, ok No, no. me estaba picando una tripa vaya a mirar vaya a ver si no se va a ver que es lo que es de comida por ahí pero estos gatos si quejartan de madrecita como le fue el día de hoy en el trabajo cuénteme ¿qué es lo que se llama? 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 es lo que es lo que se llama? lo que se llama ¿el Yo no tenía armas para pelear, si no te ayudaba. ¡Va de abajo, José! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, pero eso no nos da vida! ¡Un bounty no nos va a dar vida! ¡Vamos a perseguir a alguien sin armas! ¡Ah, coge la lupa! ¡No, no! ¡No quiere a bounty, lo quiero a bounty, eh! Debajo tuyo hayan dos manes, ahí, hay dos manes viejo... ...blacos. Yo no sé ni cómo me les goleé. ¡Ey! ¡Falta más que uno! ¡Falta más que uno! ¡No! ¡Falta más que uno! ¡No, me caí! ¡Ese eres tú, brother! ¡Yo disparándote! ¡Había! ¡Yo te estaba disparando a ti! ¡Este no muere! ¡Y le seguía disparando! ¡Este es Curo, mo... ¡Uy, ché! ¡Era voz! ¡No le escucho a nadie! ¡No le pido a MOVE! ¡Aquí acá! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Hay uno aquí encima! ¡No hay aéreo sobre ese objetivo! ¡No se haDER! ¡No hay aéreo sobre ese objetivo! ¡Uno hay un botón! ¡No hay un botón! ¡No hay un botón! Compramos las ahí en el cementerio, suelta la plata y yo las compro, eso no se preocupe, eso es lo que yo les digo a ver. ¡No hay le falle el tiro, el último! ¿Por qué hay gente arriba, Rafa? Bueno, me hicieron la morición. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar las armas o no? No estén la plata, porfa, para ir a comprar las armas. Una plaquita. ¿Qué pasa, Dani? Sin burlas, por favor. En la tienda está. No tengo la plata, Tilina, me dieron plata incompleta. Están levantándolo, están levantándolo. Me cayó el precision, yo lo maté a uno ahí. Están levantándolo, están levantándolo. ¡Bruooo! Me cayó el precision, yo lo maté a uno ahí. Ustedes me dieron la plata incompleta. No había plata, yo pensé que había plata. Estoy abajo en el primer piso. Los dos están en el cementerio tumbados. No, yo maté a uno. Ahí viene otro. Míralo, aquí va, aquí va, aquí va. Enmarcado. No, 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 no. No, 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 no. Está cambiándolo. No, no, no. No, 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 no. Me arriesgo por el loro Yo lo cogí, no sé cómo Pero está peludo, eso sí Estación activa, costos ajustados en las estaciones de... Tiene una de fragmentación Ah, te daño Ah, bendito Aguero, aguero 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 No sé cómo cogí las armas ahí entre todo ese ejército de gente Eres dos equipos, uno donde está en la tienda y el otro ¿Vas a ser esto? Yo disparando a ti a vos, mucha hueva Ahí está, irá Apartado Sí, ese fue el que disparé Ese fue el que me tumbaron Ahí 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 está, apagado Objetivo de reforma, un abatido Bien Bien, hay un tercero, me detengo a dos abatidos Tengo a dos abatidos allá arriba Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me faltó otra vez uno Ay, muchachos, lleguen, ahí quedó uno abatido y uno vivo Ya tengo, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Buena ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Estoy abatido! ¡Ven con la venganza! ¡Aquí, después de dos abatidos! Esto es placa, es lo que necesito No me gano Vente, vente, vente Ojo, ojo Hay uno arriba, ahí viene detrás tuyo Buena, remátalo No, estamos acá en este servicio Sube por ahí, sube por ahí por la escalera Ah, ya que Date a Dani No, Rafa está en el Gulag Comprar armas Velo ahí al frente tuyo En el frente tuyo, en la casa Sí, yo sé que no me dio tiempo Yo sé que estaba ahí, pero no me dio tiempo Quería deslizarme No, me pucha, le caí encima de otro No, diablo, esa gente Ah, sí, si estuviera sola Si estuviera sola aquí en la esquina Tú puedes, Black, tú puedes Tú eres un duro Blackeate, brother, si no vas Ella no vuelve por ahí, vente Por encima Era por encima Siempre busca altura Ya al finalcito uno tiene que buscarlo más para la altura Debesota Venga, vengan y dejo esto ahí Debo ir al bañero Gracias por ver el video 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 Bueno amigos, estamos a nadita Llenar esa barra de estrellotas Si nos desean ayudar José pregunta José pregunta ¿Y de qué aplicación es? ¿De qué aplicación es? ¿De qué aplicación es? ¿De qué aplicación es? De Coinbase Ah, perfecto Con Coinbase usted puede recargar la de Go Barbit Y por ahí mismo Y por ahí mismo le pueden pagar Y por ahí mismo te pagan Y por ahí mismo te pagan ¿De qué aplicación es? ¿Qué aplicación es? ¿Qué aplicación es? ¿Qué aplicación es? ¿Qué aplicación es? No diré ¿Ayer? ¿Tú, tío? Eras dos es una Las dos Esa pistola nueva no pega nada, mi hermano. Claro que sí pega. La... 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 ¿R4 o algo así? Sí está. Y le pegué con todo, pues. Derechito y no. Le pegué con todo, derechito y no hizo nada. Muchachos, no tenemos plata. Necesitamos buscar paradas. ¿La arma por qué? Derechito, tenemos gente. Dale, mi querido Dani. Bendiciones y gracias por haberme acompañado un ratico. De verdad que es un duro, mi gente, mi amigado. Y no olvides, el domingo hay sorteos, muchachos. Un kill para quien lo quiera. No hay plata. Voy para el grotto. Voy atrás del grotto porque esto así... Tengo gente, tengo gente aquí. Uh, pero estás solo de aquel lado, Tilly. No quedé. ¡No quedé! ¡No quedé! ¡No quedé! ¡No quedé! Ahí viene el gas. ¡No quedé, amigo! ¡No quedé! ¡No quedé! ¡No quedé! ¡No quedé! Ya casi tenemos las armas. Nos faltan 200 dólares, Tilly. Hay otra cajita que hablemos Otra cajita que hablemos Arriba están las casas La casita al lado encima mío I need a kid Let's go Adam, let's go Me fui Pero danos plata No da una Cayo uno, cayo uno Estoy cayendo, estoy cayendo porque no tengo armas Wilmer Ospina Dímelo Wilmer como vamos, bien o no No muchacho hay que ver como cogemos armas Porque asi esta muy duro Haz vida Y esas armas que se pueden coger o no se pueden coger Vos vas a intentarlo Yo le aviso, si se pueden coger Yo voy para allá ¿Está peludo o si? Pero no imposible Atrás de ti Rafa, hay uno que está ahí Mira ahí Hostile, estoy tirando a la... Ahí en el Lola, Lola, el Lola Ahí está Rafa Tiene el shift, tiene el shift No está roto, está roto No está roto No, desde antena Desde antena, de antena Sí, exacto Uy, bueno Yo necesitaba ir a bajar, exacto Ya coño A Keyla, Keyla Estás por ahí, que te nombraron Pese que Keyla estaba ahí No, yo caigo ahí, pero en el Grotto Es que ustedes caen en las escaleras del Grotto y ya Ah, no En las escaleras del Grotto tampoco fue No, no caigan ahí No, llegaran de otro lado Sí, ya llegaron varios de equipos Pero para donde hay Winery, tampoco hay nada que hacer por allá El que caiga, caigan, es a ver donde nos manda esa lupa Ah, pero ya Oh, corre, corre, vete por debajo, corre, corre Slide cancel, bro No, ahí ya Acuérdate de usar el slide cancel Porque es que va a estar corriendo muy lento Coge la lupa, coge la carrera de abastecimiento A ver donde nos manda Vírala, si yo nos mando ahí mismo La plata, la plata La plata Oh, no, joder Fue de lejos, fue de lejos, fue de lejos Fue de lejos, fue de lejos Fue de aquí Fue de aquí con los medios Vamos para allá No, yo sentí el tiro de cerca No, pero al lado de la tienda no No, el más No, yo... Fue de ahí atrás tuyo Que le dije que no habías ido lejos Vete, vete de ahí, vete de ahí Vete, vete de ahí No, a ver Si es que nunca fue de lejos ese mame El man estaba ahí campeando en la parte de atrás de las... Si, de las carpitas De las carpitas Primo, que onda Danielito Dome cuenta Pri, bien o no Cómo está todo Tira si va a haber una Tírelo, tírelo Más adelante comandante, solicito apoyo aéreo Se fue, lo pueden caer aquí Míralo, ahí está donde va Ahí sigue, ahí sigue Y esa tienda Vamos a reunirnos todos ahí donde está él Suelta la plata, no te vayas Porque 5600 nos valen las armas Se está yendo 5600 La suelta, la suelta la plata Es que no podemos correr todas Nos faltan 200 más No, pero desde antes sale, no es que yo cogí la carrera de abastecimiento Estoy tratando de buscar los 500 dólares más que nos faltan Estoy entreteniendo Estoy entreteniendo Estoy entreteniendo Estoy entreteniendo Pero ya me voy a quedar sin balas Con nosotros, con nosotros al lado No, y atrás también Vamos a tirar para atrás Ya tocó huir Ahí está, los veo, a ver si los marco Yo debo aplico Te mata Te mata, te mata para que salga Si- Si, 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 si También poco salen Nos vamos Primo, Danielito Bien o no? Uab, enemigo activo No es que no dan armas No dan plata No dan plata Abro cajas a los locos No hay기를 ni una ponedas Ya anda, sale eh. Ya tengo chavos ya. Yo ya tengo armas. Mira, mira, este, este. Ah ya, yo pensé que tu espía ya estaba ahí con nosotros. No, eso allá debe estar peludísimo. Con la gente de Winery que están campeando, no se puede. No, yo me voy para atrás, yo por allá no me voy. No, es que para allá no se puede. Si vamos allá, muertes 99% de cura. Están campeando aquí, estoy ahí. Están campeando, están campeando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se reforce, se reforce. Se sabe dónde está, sabe dónde está. Si lo rompí, está una bala. Está una bala, va conmigo. Mira, hay una bala. Allá adentro hay gente, no entres. No te atrevas a entrar. 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 Mira. No se están abajo mi hijo, aquí abajito por ahí están Sí, se escuchó cuando se deslizó Míralo allí La torre ¡Humo para los bastardos! ¡Humbo 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 para los bastardos! ¡Lo hice tirar, ¿sí? ¡Humbo para los bastardos! ¡No! ¡Puro milagro! Pues es que entrar conmigo no es tan poco Está cayendo, está cayendo, está cayendo ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Yo ya me tiré! ¡No es que a mí me cayeron dos! ¡No! ¡Yo ya me tiré! ¡No es que a mí me cayeron dos! ¡No! me tiré pero se fueron detrás mío es que me haya logrado escapar y no a veces pasa tengo que seguir corriendo cuando me pasan estos es mejor seguir corriendo corriendo hacia una zona nadie va a entrar no nada nada a ti le pregunto al amigo eso sí por con ver pero no hay que saber eso que se puede recargar guardia yo ya logré que me esté dando 20 con 25 dos centavos diarios diarios es decir en total quedan como 90 y 90 la semana la verdad que me quita el 10 por ciento este zapato entonces así es que ahí es donde uno dice que ahí es donde uno empieza a darse cuenta que ellos tampoco es que esto es gratis porque es que esas anteriores que yo veía era metal y ya y no te cobran nada ni nada solo usted saque yo eso sí es muy raro y porque dónde o sea de dónde generan ellos ingresos hay que preguntarse no por la página y hoy la cripto moneda no no te dice cuenta que tiene una cripto nada voy a ver que hoy no lo ha visto no el es cuarto que da y es la moneda de ellos así se llama el dólar es como un dólar para ellos dai el es 4 que en hueón ha subido 190 por ciento desde que salió de un dólar lleva por ciento noventa y un dólar 19 dólares con 16 centavos ha subido en dos días dos dólares va buena charlotte hermosa dímelo charlotte y yo creo que está en mi última partida el tiempo de preparación terminó hora de la batalla que está en mi última partida y 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 Ah, ¿de siempre? Sí, sí. Me dio un arma sin... Dejas de tiro. Qué mal por mí. ¡No, no! ¡Cuidate de espalda! Nos refuerzos están en camino. ¡No! ¡No! Si no, pero ya no podía hacer nada, no tengo, mira las armas que tengo, y esos con PPSH y de todo, broder. Hay guay a coger eso, ay no, me estallé las piernas, broder, están cambiando la tienda ahí, no vayan a ver, están cambiando la tienda. Oh, ahí tenés todas las ganas, no, pero no, no, nunca hagas eso, te podías acercar, te le podías acercar mucho, mucho, mucho más. Oh, no, por detrás, yo te iba a ir a ayudar, pero desde la torre están tirando, no, no, no. Macharlote, corazón, ¿cómo va bien o no? Espérate que voy a matar al de acá ¡Vamos allá! ¡Este que hay uno arriba! ¡Vente! ¡Tú y yo! ¡Ahí ahí ahí! ¡No tiene armas! ¡No tiene armas! ¡Girá a la tienda entonces! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tirar! ¡Pero tirar para acá! ¡Vamos para allá entonces! ¡Ah! ¡Me dieron de atrás, de atrás! ¡Aca hay un chaleco con siete placas! ¡Contrato fallido! ¡Se acabó el riesgo! ¡Entrega los armamentos en camino! ¡Restruñidor de radar está en línea! ¡De arriba! ¡No me cojan esa arma porfa! ¡Es que estoy snipeando, aprovechando que tengo el sniper acá! ¡Me lo pegaron! ¡Ves! ¡Sí! ¡No! ¡Es que lo estaba buscando! ¡Vienen cruces subiendo! ¡Vienen cruces subiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, ¡Bajando! ¡Y le pego! ¡No habla habla, ahí está! ¡No habla, ¿de quién necesita? Voy para allá, voy para allá para donde estaban esos Ay no, me pegó acá en el techo Debajo están ahí No te tires, pero por qué los persigues así Black Te vas solo y son dos equipos No es que son dos equipos, el problema es que son dos equipos Perseguí a dos equipos sin saber Voy por ese de ahí, protégeme de ahí Entró uno por la iglesia por acá abajo Ya, ya le entraron, ya le paro Ay, Tilines Tilines, yo hasta aquí los dejo entonces Me quedé en la ventana y tú me escuchaste Muchachos, yo sí los dejo y gracias Ahí, pero es que ya toca el amor, son las 11 de la mañana ya acá Dale, dale, dale Dale, todo bien, Dios lo bendiga Igualmente papi Tardes buenas, dímelo tardes, ¿cómo vamos? Un saludito, gracias por estar ahí, tardes buenas A todos les doy infinitas gracias por haberme acompañado durante este directo de la mañana Ahí vamos con toda la actitud muchachos Sin bajarle, sin bajarle, sin bajarle Sin bajarle, sin bajarle Las cosas han estado difíciles Los suscriptores caen y caen cada día más Pero bueno, ahí siguen los fieles, somos ya 63 Esperemos poder llegar alguna personita de más por ahí Tardes buenas, Charlotte, Daniel, Wilmer, Olitan, Spicy, Madrecita Un besote, Dios me la bendiga, Venus También un besote, Dios la bendiga Saludos a tu querido esposo W Y a toditos también les doy infinitas gracias Los amo familia, nos vemos más tardesillo ¿Listo? Así que let's go Me cuidan Do this, bye bye ¿Listo? 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 ¿Listo?